La inseguridad provocada por la delincuencia organizada en Buenavista y Tepalcatepec, municipios de Michoacán, motivaron al médico José Manuel Mireles a iniciar un movimiento para proteger a la ciudadanía. El 24 de enero de 2013, en Michoacán, un médico se levantó en armas. Hartos de las extorsiones y secuestros de los caballeros templarios, surgió el movimiento de los hombres armados que se denominó autodefensas. Todo comenzó en los municipios de Buenavista y Tepalcatepec, donde se encontraba el doctor José Manuel Mireles, líder y vocero del movimiento. Un hombre que vivió en carne propia la violencia de su estado. El 4 de enero de 2014, las autodefensas tomaron el municipio de Parácuaro y desarmaron a la policía municipal. Ese mismo día, Mireles sufrió un accidente aéreo en una avioneta que viajaba de Guadalajara a Michoacán. El 28 de abril de ese mismo año, inició el desarme de las autodefensas en tres municipios del estado de Michoacán. Días después, el líder de las autodefensas declaró que seguiría limpiando el estado, pero ahora ya no sería autodefensa, sino parte de la policía rural estatal. Los demás integrantes del movimiento comentaron a los medios de comunicación que Mireles no estaba tomando buenas decisiones desde su accidente. La polémica se agravó cuando el 9 de mayo, el comisionado Alfredo Castillo afirmó que el ex vocero de los grupos de autodefensa era investigado por la muerte de cinco personas en la tenencia de la mira perteneciente a Lázaro Cárdenas. El 27 de junio de 2014, fuerzas federales detuvieron en el municipio de Lázaro Cárdenas a Mireles, quien estaba acompañado con otras 83 personas que también fueron aprendidas. La Procuraduría General de la República integró una averiguación previa por su probable responsabilidad en la comisión de dos delitos. El primero, portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El segundo, contra la salud, motivo por el cual se le decretó autodeformal prisión. Durante su encarcelamiento en un penal de Nayarit, el doctor realizó una huelga de hambre con el fin de que las autoridades lo trasladaran a un centro de reclusión en su estado natal de Michoacán. A pesar de que sus familiares sostuvieron que los delitos que lo mantenían preso no estaban fundamentados, la petición del líder de las autodefensas nunca se cumplió. Para Imagen, Belén Guisar.